En una villa nación Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Un afán de ganar Este a cada paso La mona, la mona, la mona En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta Ambición de llegar De cebollita soñaba Jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viejo! En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Un afán de ganar En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce porque corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambletas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Paradón! ¡Para el número uno del mundo! Me acusen los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo ¡Paradón! 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 Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido Puede ser En su alto deseo Y osando otra vez Involucrando su vida Y es un partido Que un día El Diego está por ganar A poco que debutó ¡Paradón! 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 Se fue a quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano del pueblo ¡Paradón! 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 Porcelo contra Porcelo, definitivo es el logro, el que pasa, perfecto. Porcelo contra Porcelo, definitivo es el logro, el que pasa, perfecto. Porcelo contra Porcelo, definitivo es el logro, el que pasa, perfecto. Todos sabemos, pero uno se pone en manos de Dios y Dios lo dirige a uno para hacer las cosas bien. Bueno, suerte, nos vemos entonces mañana si Dios quiere. Ya dijo, Dios le bendiga. Listo, lunes super deportivo.